Música Estamos convencidos que el cambio en la vida es permanente. Crecer exige constancia, creer en nosotros mismos, ser creativos e innovadores. Trabajar en un mismo fin de forma colaborativa. Nace Cemento Salión. Gracias a la poderosa alianza y experiencia entre Cementos Molins de España y Organización Corona de Colombia. Música Estamos preparados para asumir grandes desafíos. Queremos entregar un producto de gran calidad a través de la planta industrial más tecnificada de América Latina. Nos retamos todos los días para alcanzar grandes logros. Música Ser más competitivos. Creer que podemos ser mejores todos los días. Generamos empleo de calidad. Música Siendo respetuosos con el medio ambiente y las comunidades. Música Ser una empresa sostenible es nuestra convicción. Las empresas más rentables del mundo son las más seguras. Un principio que nos rige y nos permite resaltar nuestra firmeza y compromiso con la seguridad y salud de nuestros colaboradores y proveedores. Música Somos una empresa equitativa e incluyente. Por ello, más del 35% de nuestro equipo de trabajo es femenino. El aporte de la mujer a la industria cementera es fundamental. Entregaremos al mercado valores agregados en servicio, calidad de producto y respeto hacia nuestros clientes. Estamos listos para afrontar los retos de la infraestructura colombiana. Queremos construir juntos un mejor país. Cementos a León. Siempre firme. Música Música Música